¿Cuánto miden los personajes de Amazing Digital Circus? La primera es Povni y yo soy más alto que ella, mide tan solo 1.60 Dale like si Povni es tu personaje favorito El siguiente es Jax y wow, es altísimo, mide 1.85 Ahora vamos con Kane, que mide lo mismo que Povni, 1.60 Comenta, ¿quién es tu personaje favorito? Ay, miren, Bubbles está todo chiquito, mide 60 centímetros Gangle es casi de mi altura, mide 1.70 Por poquito y me alcanza Si quieres que haga una segunda parte, suscríbete picándole aquí abajo Para ver más personajes de Amazing Digital Circus